Es una de las obras más esperadas por las comunidades de Nueva Imperial. El nuevo puente Ranguituleufo reemplaza una antigua pasarela colgante con las claras complicaciones derivadas de su construcción, limitando con ello el transporte de carga pesada, así como el tránsito de vehículos de emergencia. Personalmente para mí es muy importante y pienso que para toda la comunidad de Ranguituleufo es un adelanto, es un progreso, porque ya vamos a tener mejor conectividad con todos los alrededores, se van a hacer más viables los lugares, y lo encuentro excelente y hemos visto el progreso que se ha visto cada día porque vemos cosas nuevas. De repente yo hago aquí unos acefletes o cualquier cosita alta no puede pasar por este puente que está aquí, arriba topa todo, ya mercadería alto, no topa arriba, entonces ese puente de ahí que están haciendo ahora está muy bueno. Bueno, hace falta un puente de cemento aquí en el lugar porque hay harto movimiento aquí. Hace falta porque maquinaria pesada no puede pasar para el otro lado. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y aquí y todo eso? Sí, por locomoción, los mismos bomberos no pueden pasar al otro lado tampoco. Con 120 metros de longitud, 6 metros de ancho, el nuevo puente tiene una inversión de 2.500 millones de pesos, los cuales fueron financiados por Vialidad. Lo importante también es decir que esta obra ha tenido en estos últimos tiempos una importante participación de los vecinos, de las comunidades, en los cuales ellos han planteado varios requerimientos que van en la línea de la seguridad vial, de la seguridad para ellos cuando la utilicen esta obra. La obra ya tiene un 40% de avance, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de un vasto sector rural, quienes podrán contar con una nueva vía directa y segura desde y hacia la ruta S30 entre Temuco, Nuevo Imperial y Carahue.